¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos, sean a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el directo anterior, que si te lo perdiste, no sé, no sé si ya te diste cuenta, pero Goku es nivel 250. Porque, si te lo perdiste, pues lo puedes ver aquí en la parte de abajo, no, no es cierto, no está en la parte de abajo, pero si te metes al canal, ahí lo puedes ver, ahí puedes buscarlo, es el último video de Dragon Ball Z Kakarot que está, lo puedes checar ahí, el directo estuvo muy, muy bueno. Igual, no dura demasiado, pero bueno, te voy a platicar qué pasó en ese directo. Subimos a Goku a nivel 240 y algo, peleamos contra Bills, el dios de la destrucción, el gato morado pelón que está ahí atrás. Hola. Y lo derrotamos en vivo y en directo. Así como lo estás escuchando, amigo mío, Bills, el dios de la destrucción, fue derrotado por mí. El Super Saiyajin Kakaroto, por si te lo perdiste, pues ahí lo puedes checar. Y, pues nada, vamos a continuar donde lo dejamos esta vez. Le toca el turno, tenemos que ir, según yo, según yo tenemos que ir aquí al grupo, sí, y luego cambiamos a Vegeta, sí. Sí, la mayoría de ustedes votaron en los comentarios que sí querían ver a Vegeta entrenar, que no es justo que solamente Goku se haga poderoso, que a Vegeta, pues también de alguna manera tiene su corazoncito. Sí, ¿no? Sí. No sé. ¿Algo debe tener por ahí adentro? Sí, sí tiene, porque quiere a Bulma, entonces. De que tiene corazón, tiene corazón. Así que hoy continuamos con Vegeta-sama. Vamos, B-Wiz. Háblame, B-Wiz. Muy chaparro, Vegeta. ¿Puedo decirlo? Ay, otra vez no, no. ¿Por qué no hablas, B-Wiz? Estás moviendo la boca, pero ni siquiera hablas. Yo haré doblaje de B-Wiz. ¡Oh, oh, oh! ¡Vegeta-sama! Ah, no, 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 espérate. No, borra en eso. Borra en eso, B-Wiz. No le puedo decir Vegeta-sama a Vegeta, por supuesto que no. Que quede claro que la dificultad de los desafíos aumentará de forma drástica a medida que avances. Recuérdanlo, Vegeta. Completa el entrenamiento y os recompensaré... Ese me olvidó la voz de B-Wiz. Y os recompensaré con algo que multiplicará tu poder. Un gran aliciente. ¡Oh, oh, oh, Vegeta! ¿Qué te parece, Vegeta? ¡So! ¡Ganbarimashio! ¡Ganbarimashio! ¡Vegeta! Ah, no, Bellita. Es Bellita, sí, es cierto. ¡Bellita! ¡Bellita-san! ¡Oh, oh, oh! ¡Bellita-san! Ok, de una vez se los advierto, no esperen mucho porque este es uno de esos entrenamientos de... ¡Pum! Este es uno de esos entrenamientos de un golpe y valió caca el Wiza. Pero de todos modos, mira, me va a hablar en la cinemática. ¡Hum! ¡Hum! ¡Pum! 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 ¡Pelímites! ¡Ah, caray! Oye, sí es diferente a como fue con Goku, porque recuerden que Goku, antes de conseguir el Super Saiyan 1, consiguió el Kaioken. Y para eso peleé contra Viru-Sama, esta vez no, esta vez no, esta vez no vamos a pelear contra Whis para conseguir directamente el Super Saiyan 1. ¡Toma, Whis! ¡Toma, Whis! Y se lo trago, así, justo, como yo lo tenía planeado desde el principio. Ahora sí le digo. ¡Ajá! ¡Qué power! ¡Ahora Vegeta puede convertirse en Super Saiyan! ¡Ya lo tenía! ¡Cállate! Super Saiyajin. ¡Eso es lo que estáis antes de conseguirlo! ¡Oh, sí, así es! ¡Naraba! ¡Chate las aguas, Whis! ¡Y me va a dar mis aguas! Básicamente, básicamente va a ser como que el mismo procedimiento. Va a ser como que el mismo procedimiento que con Goku, la situación está de ir subiendo de nivel cada vez más, poniéndose cada vez más loco. Por ejemplo, mira, ahorita vamos a conseguir el Super Saiyan en fase 2. ¡Que si le reviento un golpe de estos a Whis! ¡Oye, espérate, no! ¡No, no, no! Espérate que este combate se va a estar sabroso. ¡Espérate que este combate se va a estar un poquito más a... ¡Ay, contra Vegeta no lo uses, Whis! ¡Eso es trampa! ¡Chihuahuas con el... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, Super Saiyan 2. Porque te lo mereces, Whis. Nada más y simplemente porque tú te lo mereces. Y tanto te lo mereces que te voy a partir. ¡No, se comió un salchichón! ¡No, eso no sirve de nada, Vegeta! ¡Vegeta no tiene el puño Super Dragón, así que... Así que Vegeta no puede interrumpirle sus transformaciones a lo que... ¡Yo tengo Big Bang Attack! Ese tal vez sí funcione, ¿eh? ¡Ya! ¡No! Creo que chocó con algo. Creo que mi Big Bang chocó con algo a medio camino. ¡Uf! ¡No, está más complicado ganarme con Vegeta, eh! Me falta el puño Super Dragón para poder sentir que... Que le puedo ganar. Recuerden que el puño Super Dragón puede interrumpir los ataques super fuertes de Whis. Entonces... Si lo tuviera, otra cosa sería... Si lo tuviera... ¡No, otra vez! ¿Por qué sacas tus mendigas albóndigas, Whis? ¡No es justo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, vámonos! ¡Aléjate de aquí, Vegeta! ¡No! 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 ¡No se los está esquivando, no puede ser! ¡No! ¡Ahí va! ¡Le llega! ¡Y le llegó! ¡Le bajó un buen, eh! ¡Le bajó un buen! Digo, Vegeta a falta de... El puño Super Dragón... El... El... El ataque de... Trillo final... Baja muchísima, pero muchísima vida. ¡Vas para allá y... ¡Toma! ¡Trágratelo todo, güey! ¡No! ¡No funcionó! ¡Y otra vez! ¡Méndigo, güey, Stragón! ¿Por qué estás haciendo eso? El méndigo, güey, Stragón no deja de tragarse sus chimichangas en mis narices. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que durante el entrenamiento tienen ayuno a... A Goku y a Vegeta, entonces creo yo que es demasiado injusto. Es total y completamente injusto que Whis se esté tragando sus chimichangas en frente de nosotros. O sea, que no manche. Que no manche. Bueno, ya. Terminamos con él. Justo con esto. ¡No! ¡Toma! Ahí está. Un Big Bang en toda la carota para que se le quite. ¡Ah, qué buena cantidad de experiencia! Subió a nivel 103, Vegeta. Y me va a dar la transformación que obviamente yo ya tengo. Pero falta el Super Saiyan 3, ¿eh? Oye, es cierto. Goku tiene el Super Saiyan... Fíjense. Goku tiene el Kaioken. Pasamos por el Kaioken, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 y luego nos fuimos por el Super Saiyan Dios. Esta vez... Esta vez... Solo es esto. Super Saiyan 2, ¿eh? Eso es lo que pasa. S-Sama... No... ¿Ale para, ¿dónde está? Vegeta ha sido muy fuerte, ¿no, Wisu? Sí, sí. Bueno, en este momento, vamos a decir que sea top-class en este universo. Bien. Entonces, vamos a ser como Super Saiyajin God. ¡Oh, Super Saiyajin God! Él lo dijo, yo no. S-Super Saiyajin God? ¡Gotto! Lo escuchaste bien, Vegeta. ¡Gotto! ¡Gotto! Super Saiyajin God es... ...6 personas que tienen el espíritu de la vida de los Saiyajins, ...y se muestra el espíritu de la vida de los Saiyajins. Es decir, si hay Vegeta y los Saiyajins, ...supersaiyajin God es... Y no me digas que tal vez van a invitar a Trunks del futuro. ¿No es así? No sé si ustedes se dan cuenta, pero la razón por la que ponen a Trunks del futuro es simple y sencillamente porque a Bandai le dio tanta hueva a hacer a Pan... ...digo, a hacer a Pan, a hacer a Videl en este juego... ...que dijeron, mejor metemos a Trunks del futuro. Mira, nos ahorramos trabajo. ¿Para qué diseñar a Videl y meterla en el juego si podemos poner uno que ya tenemos a Trunks? No, pero... ¡Gochagochagurusaizo! ¡Suscríbete a Whis! ¡Sí! ¡La cara! ¡La cara de Vegeta no manches! Así que, ahora mismo que voy a empezar a preparar de la preparación de God es... ¿Cómo lo haré? Híjole, nivel 100 Nivel 100 Para pelear contra Virus Sama necesito Nivel 100 El nivel 100 lo tengo Pero lo que no tengo Son las habilidades necesarias Super Saiyajin God Esto puede ser que Vils Hasta crees Vegeta, hasta crees Él cree que porque se transformó en Super Saiyajin Goto ya, le voy a ganar a Vils A ver Goku, Vegeta Aquí está, mira, ráfaga de energía consecutiva Definitiva, no me interesa pero el super Destello final, sí que me interesa Son habilidades útiles Útiles que me Ayudarán para poder derrotar a Virus Sama, así que Vamos a conseguirlas pero Ya Pero ya So, Vegeta Uff, ¿sabes qué? Transformate Venga Derrota a ese Vegeta falso Ese Vegeta holográfico Mátalo No Una Méndiga Finkida Vegeta falso Muérete Ese Vegeta falso No puede contra ti Vegeta Eres el verdadero El único Inigualable Vegeta Parte de la Para que vaya Previviendo Que es lo que Tiene que hacer en la vida Bien, 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 bien Ya está muerto Ese Vegeta ya murió El Vegeta Ya está muerto Nomás no le han avisado Toma Toma No, no No Uy Qué cerca Adiosito Venga Venga, venga, venga Tenemos que matar Ese Oye, Sekuro Son alucinaciones Mías o Sekuro Uy, qué cerca Uy Como me están Agandallando entre todos ¿Sabes qué? Un destello final Y listo Adios Adiosito ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Gohan De este lado Que también me lo voy a revelar Hijo de Superlona Bueno, pues no No es hijo de Superlona Porque Goku está bien greñudo Y Y Milk también Así que Retiro lo dicho Retiro totalmente Lo dicho Ahí te va Ahí te No, Gohan No te me muevas, Gohan No te me muevas, Gohan Ábrete Y un Big Bang Toma Por eso me encanta ese ataque Quiero el Big Bang Attack definitivo Por favor, dime que está Por favor, dime que el Big Bang Attack definitivo está Porque yo lo necesito Tenemos que ir al menú de pausa Personajes Y aquí con Vegeta A ver Destello final Este lo vamos a cambiar por el destello El Super Destello final Ataque Super Big Bang Ok Creo que ya tengo el bueno, eh De hecho, creo que este es más ¿Hay un ataque Big Bang normal? No De hecho, no Ah, no, sí Aquí está Ataque Big Bang Ah, ya tengo el Super Big Bang Pero debería haber uno definitivo, ¿no? Digo Si fuera yo Tendría un Super Mega Ultra Ataque Big Bang Vamos a poner este De este lado Y pues parece que es todo lo que tiene Vegeta De momento No, espérate Creo que todavía le pueden faltar algunas cosas Por aquí Aquí está, mira El Super Destello final Lo subimos de nivel Lo subimos a nivel 3 Ya con eso va a bajar muchísimo Pero muchísimo más Y según lo que estoy viendo Creo que no, gente Creo que no hay otro Big Bang Según lo que alcanzo a ver aquí en el árbol de habilidades Creo que no hay un Big Bang más fuerte que el que ya tengo Así que me tendré que conformar Con el Super Mega Archie Re que te recontra rico Destello Fin ¿Qué haces aquí, Viru Sama? Espérate, Viru Sama Espérate, Viru Sama ¿Por qué no? No, no, no Todavía ¿Qué haces aquí, Viru Sama? No, espérate Espérate, Viru Sama Que todavía no, ¿eh? Todavía no estoy listo para esta situación Sobre todo porque Me faltan algunas aguas del poder Mírenlo Ahí está el Viru Sama Bien 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 desesperado Porque yo Consigue el Super Saiyajin Koto Ya lo dije, Luis Ya lo dije No me estés copiando Ya dije yo Quiere que consiga el Super Saiyajin Koto Para poder pelear contra él Y nada más entretener Tóbala Qué buen gancho al hígado Pero qué buen gancho al hígado Le metimos a Luis ahí Ok, muy bien, muy bien Perfecto, Vegito Sama Perfectísimo Otro entrenamiento más Vamos a tratar de sacar Todos estos entrenamientos Mira, mira, mira Aquí ya aguanta Aquí ya aguanta el Luis Mira, míralo ¡Tanosímelo! Uh, todavía alcanzó A mandarme a volar Big Bang ¡No! Oh, sí le dije Qué bueno Qué bueno que sí le dije Por un momento pensé Que no iba a alcanzar Pero Ahí está Luis nivel 45 Derrotado Luis es el que me va a dar El poder máximo Supremo No es Bills No, no, no Es Luis Así que esta batalla De nivel 70 Es aquí donde se pone Es a partir de aquí Donde Luis Se empieza a poner loco Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo ¿Qué les digo? ¿Qué les dirá a mí? No, 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 no Luis Ya, no, no No vales Papura Ahí, toma Oh, otra vez ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez me la jugó? Tren que le pueda dar Le doy Oh, sí que le baja Un buen pedazo, eh Ese ataque sí que le baja Un buen pedazote Con un Big Bang En la cabeza Uf Uf Es que Vegeta A diferencia de Goku Vegeta baja muchísimo Con sus ataques de aquí, eh El destello final Y el Big Bang Attack Bajan una cantidad Monstruosa De vida Ok, vamos al entrenamiento De nivel 100 Que es el entrenamiento Nivel Dios Ahora sí estamos parejos Se podría decir Ahora sí podríamos decir Que estamos parejos Mírenlo, no me dejan No me dejan No me dejan Ahora sí me puede matar, eh Ahora sí que me puede matar El wizard Si no hago algo al respecto Me puede reventar el wizard Toma Se quedó dormido En sus laureles Así que Un ataque de estos Un Big Bang Vegeta no necesita Ah Sube el esquivo Vegeta no necesita Acercarse Acercarse Oh, no No, no, no No le puedo atinar Ni una méndiga ráfaga Cuando se pone a lanzar Esos poderes Te bloquea Toda ráfaga aquí Que le quieras lanzar Ah, bueno En el caso del Big Bang Si le lanzo un destello final Sí puedo Ok, creo que no le alcancé a bajar tanto Como yo quería, eh Él le baja un montón Yo casi no le bajo nada Entonces la cosa no va nada bonita Esto no va nada bien Nada, nada bien Sigue lanzando cosas Sigue lanzando cosas Ok Bien, 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 bien El entrenamiento se pone rudo Con Whis Mira, si me transformo Si rompo mis límites Eh, creo que le puedo Lanzar unos Cuantos Big Bangs De estos Oh, sí, mira ¿Qué me lanzó? Ah, ya se había tardado Antes de que haga cualquier cosa Le alcanzo a lanzar otro Big Bang Antes de que haga cualquier cosa Ándale Bien, bien, bien Otro, otro, otro Ahí Toma Híjole, no se murió Aguas No No Uy Qué cerca Y yo tratando de recargar aquí Porque la transformación del Super Saiyan 2 Está a punto de Morirseme Buena Adiós Qué buena destrucción Aguas Una batalla pareja Una batalla pareja Eso era lo que yo quería Pero ahora Aquí está la sabrosa Que es La batalla de nivel 150 Para prepararnos Para la batalla de nivel 150 Vámonos a No, personajes, no Vámonos a objetos Vámonos a las comidas Pero no vamos a tragar comida Vamos a beber agua Aquí está, mira Agua mega sagrada Esta es para llegar al nivel 100 Ya estamos aquí Pero para el nivel 150 Tenemos agua suprema Que Goku ya tenía unas Estas 54 que están viendo aquí Como 10 son de Vegeta Y las otras 40 son de Goku Pero pues él ya no las va a ocupar Digo Él ya no las va a ocupar Así que vamos a Dárselas a Vegetito Él sí que las necesita Justo en este momento Que le van a alcanzar Para llegar a nivel 150 No sé ¿Ustedes qué creen? ¿Llega o no llega? No, mira Va a nivel 109 Nivel 110 No, yo calculo más o menos Que va a llegar como al nivel No sé Como al nivel 120 Por ahí Porque ya ocupa muchas Mira, ya Ocupa 3 creo Cada Por cada nivel Los chances Llegamos al nivel 120 Mira, 117 118 119 No me falles No me falles No, no llegué al Bueno No llegamos al 120 Pero tenemos la super, super, suprema El agua super, super, suprema Y el agua definitiva Agua super, super, suprema Esto me va a subir de a dos niveles en dos niveles No, hombre Ve nomás esa velocidad a la que sube de nivel Vegeta Ya Nivel 125 Y no, llegamos al nivel 150 Válgame Agua definitiva Esta sí tiene que ayudarme Bueno Por cada agua que me tomaba Me subió un nivel Pero aún así no llegué Aún así nos quedamos en el nivel 129 Vaya rudeza de Whis No me dio suficientes aguas Como para que Vegeta llegara a ese nivel Pero bueno Habrá que seguirlo entrenando Y en el próximo episodio Conseguiremos El Super Saiyajin Goto Para que no se pierdan El próximo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Si este video te gustó No te olvides de apoyarlo fuertemente Con tu like Tu comentario Si te gustó No te olvides de suscribirte también Y activa la campana de las notificaciones Para que así te enteres de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si no te manda notificaciones YouTube Prueba a hacer lo siguiente Desactiva la campana Y vuélvela Activar Y ponla en donde dice Todas Para que YouTube te notifique De todo Así De todo Y seas el primero en llegar a los A los videos De este canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!